Hola que tal amigos les doy la bienvenida una vez más aquí al Garage de Arturo donde van a aprender a preparar las mejores bebidas y los mejores cocteles y el día de hoy tenemos una bebida que es muy sencilla pero es muy muy riquísima la bebida de hoy se llama Baby Mango y antes de comenzar esta bebida Baby Mango quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está apoyando que se ha suscrito ahí en los comentarios pónganos que otras bebidas quieren que preparemos y pues bueno vamos a darle con este Baby Mango bueno amigos pues para nuestro Baby Mango vamos a necesitar yo compre esta botella de Svirnov sabor tamarindo porque pues le va un poco con nuestro Baby Mango ustedes pueden utilizar cualquier vodka pero pues les recomiendo sabor tamarindo verdad y pues aquí también vamos a necesitar jugo de mango, chamoy, hielo, mango obviamente y por supuesto para nuestra presentación y decorado lo vamos a hacer en estos vasos, vaso bajo aquí ya tenemos también nuestro chamoy y nuestro tajín y para darle un toque todavía más especial a nuestra presentación lo vamos a decorar con escuincles ok amigos pues lo primero que vamos a hacer se me olvidaba decirles que pues vamos a hacer nuestro Baby Mango es tipo frozen que parece una nievecita así muy 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 bonita muy muy bonita una nievecita así muy derretidita muy padre entonces lo vamos a hacer en nuestra licuadora lo primero que vamos a hacer es poner todo nuestro mango les recuerdo que más o menos es una cantidad de dos mangos lo que vamos a poner en nuestra licuadora salen ahora vamos a poner dos onzas de este Smirnov tamarindo, vodka de tamarindo vamos a ponerlo con precaución porque no queremos que se nos vaya todo ¿qué tal les parece? una media onza más una, una, una onza más bueno la vamos a poner cargadita porque siendo vodka de tamarindo la verdad es que nos gusta mucho a mí y a mi esposa entonces pues vamos a ponerle tres onzas de vodka de tamarindo entonces a continuación lo que vamos a hacer es que bueno vamos a quitar un poco nuestro jugo porque a veces la pulpa del jugo se va hacia abajo y vamos a cubrir totalmente nuestro mango con el jugo de mango esto le va a dar todavía un toque pues mucho mejor más rico ahorita van a ver que tal va a quedar ahí está, ahí está bien ¿no? si, va bueno y ya que cubrimos nuestro mango con el jugo de mango ya pusimos nuestras dos onzas bueno, tres de vodka sabor tamarindo smirnoff pues ahora vamos a ponerle todos toda esta cantidad de hielos tiene que hacer una buena cantidad de hielo para que te quede bien, bien así este como una nievecita ¿sale? vamos a ponerle ok amigos pues ya le pusimos nuestro hielo a nuestra licuadora ahora lo que corresponde es pues a la licuadora ¿verdad? ok amigos pues ya terminó nuestra licuadora pero vamos a preparar nuestra presentación ¿sale? les comentaba bueno pues yo voy a preparar dos porque pues siempre preparo uno para mí y uno para mi esposa y bueno vamos a escarchar bien, bien, bien a nosotros nos gusta el escarchado así cochinote, así de espléndido de muy mucho 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 chilito y pues bueno creo que creo que nos falta, nos falta un poco y estamos preparando baby mango porque si, si nos comentaron nos hicieron el comentario de que preparáramos esta bebida este, también les puedo dar un tip la misma cantidad este, nada más para, para niños si lo quieren hacer para niños pues solamente quitenle el vodka y la, es lo mismo y preparen las bebidas también para los peques ahí en la casa bien, bien, bien escarchado aquí está, creo que este me va a salir mejor muy bien creo que sí y bueno, le vamos a dar otro toque extra a nuestra decoración vamos a poner este tamarindo por dentro del vasito esto le va a dar un toque extra y la verdad va a saber muy, muy rico así, toda la pared del vaso la vamos a llenar de chamoycito muy bien al otro también ahí está sale amigos, pues ahora sí vamos a servir nuestro mango nuestra mezcla eso es se ve muy rico, eh y creo que va a saber más rico aún vamos a poner al otro y si, tú puedes creo que le puse mucho hielo ustedes pueden ponerle pues, ahora sí que un poco menos de hielo va cayendo ay, qué rico me lo estoy saboreando me lo estoy saboreando solamente falta un poco bueno amigos, pues ya tenemos aquí servido nuestro baby mango pero, como les había dicho anteriormente le vamos a dar un toque extra y es que vamos a utilizar unos escuincles y lo único que vamos a hacer es ponérselos en la parte de arriba créanme que esto lo vamos a disfrutar muchísimo y pues como les decía también si lo preparan para los peques pues solamente no le pongan alcohol y se van a divertir mucho también con los escuincles ahí está bien y ya por último le vamos a poner solamente dos pizquitas aquí de tajín ahí está amigos, pues aquí están nuestro baby mango ojalá que les haya gustado ojalá también que lo preparen y que lo disfruten muchísimas gracias por continuar viendo mis videos aquí en el Garage de Arturo no se les olvide compartir y en los comentarios pues ponganos que otras bebidas les gustaría y muchas gracias adiós suscríbanse hoy yo pensé que tenía caniquita ok ok no se les olvide no se les olvide